Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Supongo que muchas de las personas que se han tenido aquí, como suele pasar en todos los congresos, habrán dormido muy poco. Entonces, bueno, pues no sé, espero que mi café de la mañana les haya servido para estar un poco, o para estar ahora mismo un poco atentos al resto de las ponencias y bueno, a esta también. La verdad es que cuando titularon esta ponencia, los ovnis se acercan, yo no me imaginaba que se iban a acercar tanto. En los últimos días, sobre todo desde aproximadamente media tarde del pasado lunes, día 9, en que la agencia EFE Internacional informa de que un ovni había aterrizado entre los días 23 y 27 de septiembre en la localidad soviética de Boronet, desde ese momento se inicia en nuestro país lo que podría llamarse un FLAP, una especie de mini oleada ovni. Y se inicia por varias razones. Si ustedes recuerdan, el sábado anterior a que se produjese ese avistamiento en Boronet, se emite en televisión española encuentros en la tercera fase, probablemente muchos de ustedes la ven, y eso ya parece inconscientemente que crea un clima propicio para lo que pueda venir. El domingo se descansa, se tiene que descansar el domingo, y el lunes se empieza con el ovni de la Unión Soviética. Algunos días después nos vamos enterando de unos hechos que sucedieron también por las fechas del ovni de Boronet, como unos niños que ven en la localidad gaditana de Conil a dos seres extraterrestres, según las propias declaraciones de la prensa gaditana, que les habían aparecido en una playa. Muy pocos días después llegan a nosotros casos de apariciones de ovnis, como la que ocurrió muy cerca de aquí, en San Carlos de la Rápida, en Tarragona, el pasado día 10, cuando una serie de personas observan sobre la línea del mar una luz blanca grande, con una luz roja en su interior y otra verde. El caso es que aquel objeto es visto por personajes cualificados como un ex patrón de un barco petrolero que fue el que nos comunicó esto a nosotros y que, bueno, nosotros lo comunicamos aquí. Es decir, que desde hace dos días el tema de los ovnis ha adquirido una hoja importante y este congreso también es parte de ello. No obstante, vamos a centrarnos en lo que es el tema de esta conferencia, que son los contactados. Todos los ponentes que vamos a ir saliendo por aquí, vamos a utilizar los mismos datos. El único problema es que llegamos a conclusiones distintas, los barajamos de distinta manera. A lo largo de estos 40 años que se llevan la investigación del fenómeno ovnis, hemos recogido ya la suficiente información como para poder enmarcarlo todo y poder empezar a jugar ya con los datos que tenemos. En los últimos años, de los investigadores, nos hemos preocupado más en verificar la existencia de los ovnis que en saber qué son y por qué están aquí. El decir que los ovnis existen, que son una realidad material, nos ha ocupado muchos años, demasiados. La evidencia del fenómeno ovni es real. Hemos llegado o tenemos que haber llegado ya a la conclusión de que el fenómeno ovni es real. Es físico en numerosas ocasiones, como en este caso de Boronet, en que deja huellas en el suelo y se comporta de manera inteligente. Pero lo verdaderamente importante es lo que hay detrás del fenómeno ovni. Hoy por hoy, el tema de los ovnis es quizá lo menos importante. Las luces en el cielo, los, entre comillas, platillos volantes, ya están perdiendo su interés para los investigadores de avanzada. Y esto hay que tenerlo en cuenta, puesto que es precisamente los fenómenos que hay detrás de esas apariciones de ovnis lo que nos interesa. Antonio Rivera nos introducía en el mundo de los abducidos. Hemos visto a numerosas personas ya que nos han hablado de sus propios experiencias con los contactados. Habrá más que nos introduzcan, tanto desde el punto de vista de la propia experiencia personal como desde el punto de vista de la teoría en este asunto. Y son estos temas los que tienen que acaparar toda nuestra atención. De hecho, ese verificar la existencia de los ovnis, al único que ha conducido es a alejar a los testigos de los propios investigadores, puesto que se sentían como conejillos de indias, diciendo, pero bueno, yo he visto esto, a mí este señor no me tiene que decir que yo no lo he visto. Y así se producía un alejamiento que ha sido continuo hasta nuestros días. Luego también se pierde la fe en el investigador y esto llega a preocupar a muchísimas personas, puesto que ya parece que los ovnis no se ven. No es que no se vean, los ovnis se continúan viendo. Y sobre todo en esta vertiente mediterránea en la que nos encontramos, digamos, surgirán muchísimos personajes con esa prueba definitiva de que los ovnis son reales, de que tienen contactos con extraterrestres. En un porcentaje lo suficientemente elevado, y esto algunas veces es preocupante, se producen fraudes, se producen desengaños. No obstante, detrás, y precisamente por esa multiplicidad de casos, se produce un fenómeno real. Y hay algo detrás que merece la pena ser investigado, seguir detrás de ello. Yo comencé con el tema de la investigación de los contactados en 1987, y a partir de ese momento me di cuenta como un fenómeno que había permanecido prácticamente en la ignorancia a partir de 1982, en que algunos grupos de contacto, como Visión Rama, que ustedes tendrán aquí a Sixto Paz que les hablará ampliamente de ello, parece ser que pierden el auge que habían tenido desde su aparición en el año 1974. A partir de ese año de 1987, se relanja esta cuestión. Muchas personas que habían perdido, por decirlo de alguna manera, o habían dejado a un lado sus experiencias, las retoman ese año, y a partir de entonces, una verdadera ola de contactados, de personas que viven estas experiencias trascendentales, aparece en nuestro país. Y es curioso también que aparece en nuestro país, puesto que, por ejemplo, en Estados Unidos, se habían creado incluso sectas multitudinarias en torno al tema de los extraterrestres, que habían arrastrado a personajes que daban importantes cantidades de dinero para construir ciudades, espacopuertos, etcétera, y que habían permanecido allí ante el asombro de los ciudadanos norteamericanos. En España esto no sucede, y en España muchas personas siguen su camino individual, como tienen que ser las experiencias de este tipo, por lo que yo he hablado por ahí con muchísimas personas en todos los rincones de nuestro país, son de carácter personal e intransferible. Yo admiro verdaderamente el valor que tuvieron ayer José Álvarez de la Cuesta, Francisco Padrón, o José Fabregat, para contar sus experiencias, puesto que es un verdadero desafío a la propia persona, es una cosa que han vivido ellos, y que por muchas palabras que tengan, y por mucha facilidad de palabra que posean, no nos van a poder transmitir lo que están viviendo por detrás. Y nos podemos hacer una imagen errónea de estas vivencias. No obstante, considero que esta gran proliferación de contactados en nuestro país, básicamente, no puede responder todo, y es una cuestión que yo me planteo de una manera un poco lógica, a visitas extraterrestres. Es decir, desde aproximadamente el año 1974 al 82, habría como unos 300, más o menos, 350 personas que tendrían experiencias, que dirían que tenían experiencias con extraterrestres, desde 1987 hasta ahora, 1989, ese número se ha multiplicado por lo menos por 3 o por 4, y resulta un poco absurdo, visto desde el punto de vista de la lógica, aunque a veces esto no tenga nada que ver con ella, que nos visiten tantos extraterrestres y que existan tantos contactos. El contacto existe, lo que hay que saber es realmente con qué se está contactando o con quién. En nuestra galaxia tenemos 100 billones con B de estrellas, estos son datos que manejaba hace unos años el famoso astrónomo Carl Sagan, y de esos 100 billones de estrellas, Carl Sagan hacía el cálculo aproximativo de que existirían unos 100 millones con M de planetas con posibilidades técnicas suficientes como para poder mandar una expedición a la Tierra. No obstante, para que se mantenga el ritmo de apariciones ovni y de contactos que existen actualmente, y solamente en nuestro país, que es aproximadamente unos tres ovnis semanales, tendrían que mandar estas expediciones, estos extraterrestres, a un ritmo de 10.000 por año, y solamente para nuestro país. Esto realmente resulta chocante. Se convertiría, desde ese mismo momento en que se mandan esas 10.000 expediciones a nuestro planeta, nos convertiríamos en la Disneylandia del espacio. Algo tendríamos aquí que llamaría poderosamente la atención de estos seres extraterrestres. Yo estoy convencido de que vivimos en un periodo histórico, trascendental para nuestra humanidad. Es el periodo histórico quizá más apasionante, puesto que estamos a punto de convertirnos en ciudadanos cósmicos. En el 93 vamos a mandar la primera expedición conjunta soviético-americana Planeta Marte. Hemos llegado ya a la Luna. Nuestros desarrollos en comunicaciones hacen que una noticia que suceda aquí, ahora mismo, esté dentro de 5 minutos en las emisoras de radio y televisión de todo el mundo. Y esto es realmente apasionante a los ojos de cualquier civilización extraterrestre que pueda haber llegado hasta aquí. Pero, una cierta lógica, en base a lo que nosotros conocemos actualmente, que es muy poco, y tal vez eso nos condicione, nos dice que no pueden visitarnos o no pueden mandar 10.000 expediciones al año solo para visitarnos. No obstante, ese ritmo acelerado de avistamientos, como comentaba al principio, se ha desatado de una manera feroz en nuestro país en los últimos años. Se ha presentado un hecho que es desconcertante a los ojos del investigador, que es la excesiva fenomenología única. Es decir, ocurren demasiados casos que no tienen parangón con otros. Hace unos años, algunos sistemas, podría hablar Antonio Rivera, se podía hacer una estadística más o menos comparada, de si aparecía un lacillo volante, entre comillas, aquí, y volvía a aparecer en Estados Unidos, en el sur de Francia, en Italia, y se podía determinar que existía un tipo de ovni que aparecía. Hoy por hoy, ese tipo de ovni no existe. Si aparece un ovni aquí, en forma, no sé, de manzana, por ejemplo, ese tipo de ovni, es muy raro que se vuelva a ver inmediatamente en otros lugares. Es fenomenología única. Estos seres de que nos hablaban los niños de Boronet, altos, con cabeza pequeña y de tres ojos, pues realmente no son muy usuales. Y, sin embargo, empiezan a verse por ahí. Pero hoy son casos que apenas tienen parangón y esto llega a sorprenderme y llega a preocuparme, porque hasta qué punto, en este sentido, cada caso de estos únicos representa también una visita extraterrestre. Esto, en este sentido, es excesivo. No obstante, yo no niego que existan contactos con otras realidades que se estén produciendo hoy, que se vayan a producir mañana, y que se produjeron ayer. Los relatos ovni entremezcan excesivas experiencias psíquicas. Y es que estamos entrando en una fase del tema muy interesante, que es aquella en la que es el cerebro humano, nuestro cerebro, el que interviene de una manera más tajante. Antes se consideraba muy bien los casos, por ejemplo, de ovnis que se detectaban por radar, que veían testigos y se fotografiaban. Hoy se ha pasado a considerar de una manera muy importante los casos de contactos o los casos de adjudicción, en los que es el testigo el que nos relata una experiencia subjetiva propia y que está pasada por el tamir de su propia razón, de su propio cerebro. Y este cerebro, en algunas ocasiones, puede ejercer una influencia, y perdone la palabra, contaminante. Y no por esto es despectiva esta palabra. Me explico. El cerebro tiene unos mecanismos de defensa que tienden a protegerse de algo que pueda resultar chocante para nuestros esquemas. Es decir, si yo me encuentro con un ser extraterrestre, lógicamente yo me asustaría. Y en el tema de las abducciones, una parte quizás se podría explicar, la parte de la amnesia por esto, se trata de una experiencia traumática y el cerebro humano, ante todas estas experiencias traumáticas, tiende a olvidarlo. En cualquier accidente de tráfico, un poco violento, en numerosas ocasiones ustedes habrán dado cuenta de que la persona que ha sucedido este accidente pierde temporal o totalmente ese trozo de memoria, consciente de ese hecho. ¿Por qué? Porque es un hecho traumático que se tiene que olvidar. Luego, existen muchísimos fenómenos que se realizan a través del cerebro, los mensajes telepáticos, el propio síndrome de dormitorio, aquellos extraterrestres que aparecerían dentro de los dormitorios, de las habitaciones, de numerosas testigos. Esta es la oleada que hay actualmente en Estados Unidos de estas abducciones y que en muchos casos, no en todos, pero hay algunos en que se deja entrever algún tipo de experiencia sensible, de experiencia que queda allí fiesta, se podría explicar por psicopatologías. No obstante, comienza a ser en el asunto preocupante. Según Larry Collins, en una entrevista que le realizaban recientemente para un rotativo madrileño, porque él estaba presentando, o está presentando ahora mismo en España, un libro que se llama El laberinto y que trata sobre el gobierno oculto, sobre la guerra paranormal, etc. Decía que la CIA y la KGB llevan 40 años, y la CIA se fundó en 1947, investigando y tratando de manipular las mentes de las personas. Y esto lo dice un ex agente de la CIA, que ha estado trabajando para proyectos de este tipo. Claro, el asunto todavía se hace más complejo, porque aparte entonces de esas supuestas inteligencias extraterrestres que yo consideraría de momento que las aceptemos momentáneamente para seguir con nuestro trabajo, existiría también la influencia de otra serie de personajes que estarían realmente trabajando sobre nosotros. Así, el fenómeno de los platillos volantes se transformaría progresivamente y se convertiría en fenómenos de experiencias más cercanas. El fenómeno contacto, por ejemplo, se presentaría como algo puramente emocional. El contactado siente que su contacto generalmente, en muchas ocasiones, es casi en un solo sentido. Es decir, ellos reciben esta documentación, esta información por parte de los vías, de los extraterrestres, y que en algunas ocasiones incluso resulta difícil un diálogo o una conversación con ellos. No quiero generalizar, porque cada caso realmente es único y tiene sus particularidades, pero no obstante, una cosa que es realmente abrumadora es que en los últimos años, echando un vistazo parcial a todo lo que es el tema de los contactados a lo largo del mundo, y también en España, nos estamos dando cuenta de que sean quienes sean estas personas que están emitiendo esta información, la cantidad de información que están emitiendo es abrumadora. Existen decenas y decenas de libros, sobre todo en Estados Unidos, de contactados que reciben ahí los mensajes que reciben. Existen centenares y centenares de boletines que reflejan estos mensajes de muy diversa índole y que dan todo tipo de información, sea de carácter pseudo-religioso, sea de carácter científico-técnico, sea del carácter que sea. Y esta información yo tengo a pensar que no toda es producto de la imaginación o del subconsciente de estas personas, que tiene que haber algo, un impulso, un estímulo externo que esté influyendo sobre estas personas. Luego además nos encontramos con que el fenómeno paranormal, hechos insólitos, que nos rodean el asunto de los contactados. Cuando veamos las diapositivas les explicaré algunos casos en los que aparentemente se trataba de fraudes o de hechos que no concordaban con una realidad tangible y que sin embargo, a pesar de ello, existían fenómenos paranormales alrededor. Les voy a contar un caso que a mí me sorprendió mucho cuando me lo contó su propio testigo y que realmente podría ser un exponente de esto que digo. Sobre los años 60, en un café madrileño, el Café León, se reunía allí un curioso personaje del que hablaremos, del que verán ustedes fotografías, llamado Fernando Sesma, que arrastraba a muchas personas a todos los martes por la tarde, a ese sótano, y allí se leían mensajes que se retirían por correo por parte de extraterrestres, bien sea del planeta Humbo, muchos de ustedes habrán oído hablar de él, o bien sea a través de otro personaje más pintoresco todavía que se llamaba Saliano. Pues bien, allí a aquellas reuniones acudía un doctor madrileño, el doctor Juan Aguirre, y ese le estuvo contando en su totalidad el fenómeno de Saliano y le contaba también, así como otras personas que habían asistido a aquellas reuniones, que cuando muere Fernando Sesma, que sé que recibía estos mensajes con muchos colores, una caligrafía muy extraña, que después de morir Fernando Sesma, aparece un matrimonio que había asistido muchas veces a finales reuniones, que reconoce que muchos de los mensajes de Saliano los habían inventado ellos. Y no obstante, ocurrieron una serie de hechos que no se pueden explicar por el reconocimiento de este fraude. Un día, Juan Aguirre, con sus 600, esto sería el año 60 y tantos, por el medio del Paseo de la Castellana, en Madrid, y de repente, sobre su parabrisas, caen una especie, bueno, él lo definió como globos de agua, no sabe decir bien, caen sobre su parabrisas una especie de globos de agua formando una S. El caso es que cuando él regresa a casa, él, bueno, se encuentra sorprendido porque evidentemente en medio del Paseo de la Castellana no había ningún señor tirando globos, ni tirando agua. Y cuando regresa a su casa recibe la llamada de Isabel y de otra de las personas que estaban y que atuvían con muchísima frecuencia aquellas reuniones y le dice ¿Qué? ¿Qué ha hecho Saliano hoy? Y Aguirre no lo había comentado ni con su mujer, aquella, que lo parecía absurdo. Y se mostró realmente sorprendido y dice, no, pues no, no me ha hecho nada. Y dice, no, no, no mientas. Y dice Isabel Nido, y dice, Isabel Nido te ha dibujado hoy la firma en tu coche. Y dice, ¿cómo lo sabes? Pues resulta que Isabel Nido había recibido una llamada de Isabel Nido, un personaje que además ha hablado de una manera muy peculiar, decían las personas que habían recibido alguna de sus llamadas telefónicas, que era algo así como un musolín hablando por teléfono. Y dice, ay, me he firmado en el coche de Juan Aguirre, con mi firma, la ESO de Saliano. Y bueno, que yo realmente dejó al doctor Aguirre estupendo. Otra serie de hechos paranormales envolvería la trayectoria de este caso de contacto y verificarían la hipótesis de que este fenómeno está directamente relacionado en muchas ocasiones, aparte del estímulo externo, que podía ser un contacto real con otras entidades, aparte de ese estímulo externo, también existe un fenómeno psíquico detrás importante, muy importante, muy importante. Aparte de esos mensajes telepáticos, por ejemplo, Gordon Creighton, en el último número de la Flying Social Review, escribía un pequeño articulito en el que hablaba de un síndrome que se llamaba el síndrome cuando la cabeza estalla. Y hablaba de que muchas personas que habían tenido experiencias con ovnis sentían repentinamente como, en día cualquiera, yendo por la calle, estando en su casa, la cabeza explotaba por dentro. Era una sensación que no sabrían describir correctamente ninguno de esos testigos, que dirían que los propios médicos a los que se les había informado, en muy pocas ocasiones que se les estaba en un fenómeno poco usual, se mostraban perplejos ante este hecho, y que, sin embargo, se muestra como una cosa que se está repitiendo con mucha continuidad. Cuando yo comenté esto, por ejemplo, en Vilaroz, en agosto, en otra conferencia, y comenté este asunto del síndrome de las cabezas que explotan, por decirlo de alguna manera, pues resulta que al final de la conferencia se me acercaron tres personas que me comentaron que les había pasado y que habían tenido experiencias con ovnis, y que, bueno, jamás sabían ni hablar de este síndrome, pero que, sin embargo, la habían vivido. El caso es que los contactados ocurre algo así, tal vez, es solamente una hipótesis para algunos casos, no para todos, ocurría algo así como sucedía en la antigüedad, por ejemplo, con los casos de los monstruos marinos, y me explico, cuando unos marineros en el siglo XVI, en el siglo XV, veían una serpiente de mar pasando por debajo de su barco, cuando ellos regresaban a tierra, contaban que habían visto un gigantesco dragón de 19 cabezas, que había intentado comer de su barco, en una exageración, pero, sin embargo, era algo en base a algo real que ellos habían visto, y aquello pasaba en la historia sin más. Luego tenemos otro asunto, antes de pasar a las diapositivas, vamos a pasar ya, porque si no, no estará tiempo de pasarlas todas, que es el de los enclaves de contacto, los enclaves OVNI. En el Mediterráneo, hemos constatado que existe un tipo de contactados muy especial, que nosotros podríamos denominar los contactados visuales, hoy tendrán ustedes la excepcional ocasión de escuchar a Luis José Grifol, que es una de estas personas que hemos venido a denominar contactados visuales, porque se reúnen con una periódica de tiempo, o establecida, o por establecer, en X lugares de nuestra geografía, miran al cielo con otras personas, y los OVNIs aparecen, o ellos mismos hacen aparecer fenómenos no identificados. Y esto se produce con excesiva, o con excepcional presencia, en la costa del Mediterráneo. Yo conozco que existen al menos 5 personas en el Mediterráneo, desde Barcelona, desde los arcovisos de Grifol, hasta Alicante, que han tenido este tipo de experiencias, que se reúnen con otras personas, y que hacen aparecer los OVNIs, o los OVNIs aparecen ante este número de personas. Y este es verdaderamente el problema, porque para muchos ufólogos, los contactados carecen de importancia, porque explican en su totalidad el fenómeno como algo psíquico, como algo interior. Sin embargo, cuando se nos presentan a estas personas, y nos muestran que existe un fenómeno OVNI, al margen de sus propias experiencias personales, al margen de sus propios mensajes que pueden recibir o no recibir, pues si existe este fenómeno OVNI, ya quiere decir que hay algo externo al menos a esta persona que está funcionando a él. Y esto es verdaderamente lo importante. Y este tipo de personas existen a lo largo del Mediterráneo, yo no he podido constatar en ningún otro punto de la geografía, al menos europea, que existan tantas personas de este tipo juntas en un enclave geográfico, y realmente eso resulta desconcertante. Luego hay una fecha clave que quisiera que memorizasen en torno a lo que es el desarrollo de los contactados en la actualidad. Y esa fecha clave sería el 2 de febrero de 1988. El 12 de febrero de 1988 sucede algo realmente extraño. Una especie de meteorito, diría los periódicos, o de bólido, entra por Portugal y acaba por sumergirse frente a las aguas de la costa valenciana. El caso es que aquello despierta un inusitado movimiento de prensa. Todos los periódicos publican la noticia. Se discuten de si aquello fue un ovni o un bólido. De hecho, en otras localidades que no tenían que haber visto aquello, como por ejemplo en zonas galletas, donde no tenían que haber visto por las montañas, que teóricamente tenían que haber impedido la vista de este bólido, o en zonas del País Vasco, se tiene una experiencia realmente extraña. Sobre el aeropuerto de Foronda, de Vitoria, tanto pilotos como personas que estaban allí intentando coger un puente aéreo, pudieron ver con asombro cómo este bólido, entre comillas, se paró en el cielo, estuvo estático unos segundos para luego volver a continuar. Sobre el embalse de Gabriel y Galán de Cáceres, este bólido, entre comillas, se sumerge en el agua, luego existen disfunciones en el horario, en Valencia se ve desaparecer aquello sobre las 7 de la tarde, mientras que en Logroño se ve sobre las 8 de la tarde, y hay una serie de cuestiones que no coinciden plenamente con la historia del bólido, es decir, que existe algo de disfunción. Aquí se pone en movimiento a algunos grupos de contactados, y desde ese mismo momento se crea una especie de fiebre de experiencias que está llegando hasta nuestros días. Y es un fenómeno realmente interesante y interesante. Vamos a pasar de cualquier manera a las diapositivas, y les voy a ampliar todo este tipo de ilustrativa. Las ansias de contacto con lo superior, con la divinidad, han existido desde siempre, desde el inicio de la humanidad. Y estas ansias de contacto quizás se verían, en cierta manera, compensadas, cuando en los últimos años, los investigadores hemos constatado que el fenómeno ovni, de pasar, de ser un fenómeno realmente que huya de las ciudades, pasa a acercarse a ellas. Y se llegan a tomar incluso fotografías de ovnis en el centro de ciudades, de importantes núcleos de población. Esta en concreto sería en Río de Llaneiro, que se tomaría esta fotografía, que según informaría poco después la prensa sudamericana. Y este tipo de acercamientos, que señalaba también otro investigador español, Yusofi Gizarro, realmente resultaría desconcertante. Rompería la barrera que hasta ese mismo momento se había establecido. Pronto los gobiernos de todo el mundo, lógicamente, tendrían que tomar cartas en el asunto. Esto desde un principio, desde el mismo momento en que estos objetos voladores no identificados violaban impunemente el espacio aéreo de todas las naciones del mundo, creaban un problema para la defensa nacional, y se verían comisiones que investigan seriamente este asunto. El padre López Guerrero, de Mairena de Alcor, en Sevilla, le escribió un voluminoso tratado sobre el asunto humo, metiendo muchas ideas suyas personales, explicaba que en los primeros años del fenómeno, en los años 40, 50, las administraciones de todos los países se habían esforzado de una manera muy fuerte en ocultar todo lo que fuese referente a los ovnis. Hasta tal punto, el presidente Truman, por ejemplo, habría apretado las clavijas de las personas que en ese momento estaban oyendo hablar de platillos volantes, que hoy en día todavía seguimos pensando que los ovnis, a nivel general, no ustedes, por supuesto, son materia de chiste. Poco después, al ver que los esfuerzos de estas administraciones serían incultuosos, y esto es una idea, repito, del padre López Guerrero, diría que la administración potenciaría precisamente los contactos, las abdicciones, todo este tipo de fenomenología, para desacreditar el tema de los ovnis. Que en base a una serie de experiencias, estas administraciones, estos gobiernos, potenciarían todavía más esto, dando paso a todavía experiencias alucinantes, increíbles, y que irían precisamente en detrimento de la seriedad del asunto ovni. Esta fotografía, por ejemplo, fue tomada en 1972 sobre el capítulo de Washington, en los Estados Unidos. Muchos dirían que se trataría de los reflejos, de las luces que había abajo del capitolio. Sin embargo, aquella noche se detectó una inusual actividad de radar en la que objetos voladores identificados estaban sobrevolando esta zona prohibida. Una evidencia más de que el tema era preocupante desde el mismo momento en que se violaban zonas, entre comillas, sagradas como estas. Desde ese mismo momento, el tema de los contactos empieza a aparecer, es en 1952, cuando este señor George Adamski empiezo a establecer un contacto. Anteriormente, este astrónomo aficionado había observado desde Monte Palomar, en California, en el año 1948, el paso de hasta 138 ovnis, decía él en uno de sus libros, por delante de su telescopio. Y después a él se le ocurriría la brillante idea de intentar tomar fotografías y tomar contacto con los seres que tripulaban aquellos platillos volatiles. De hecho, George Adamski inicia toda una era dentro de la ufología. Sus fotografías se divulgarían en todo el mundo. Este sería Hortón, el personaje que descendió el 20 de noviembre de 1972 de una nave que decía, este propio seque venía de Dennis, y que, bueno, le contaría, incluso le facilitaría la posibilidad de viajar a una de las naves nodriza más adelante que estaría orbitando en torno a la Tierra. Las experiencias de George Adamski desatan una verdadera furia de contactos en Estados Unidos. Aparecerían después otros personajes que reivindicarían ese contacto. Y hasta hoy, este tema ha ido realmente evolucionando. Es decir, de estos típicos platillos volantes hemos pasado a otras manifestaciones más de carácter energético. Esta, por ejemplo, fue una de las últimas fotografías de Adamski pertenece realmente a una filmación de un ovni que se paseó por su casa poco antes de que él falleciese. De hecho, en torno a la persona de George Adamski existe toda una leyenda que nos habla de que él, por ejemplo, habló con el Papa Juan XXIII, estuvo en el Vaticano hablando con él, estaría hablando con una serie de monarcas europeas en alguna de sus giras y que todos ellos estarían interesados por esta historia del primer hombre con Tartu. Bueno, está salido al revés, perdón, pero voy a pisar a la colocación. El libro sería, su primer libro, junto con el periodista Desmond Leslie, Los platillos volantes han aterrizado. Y después aparecerían otra serie de personajes como Howard Menger, que también reclamarían el contacto por seres venusianos, que incluso llegarían a decir que habían estado en las bases lunares que tenían estos seres. Esta es una fotografía de una de las bases lunares tomada a través de la escotilla de uno de los ovnis. Claro, todo esto hay que tomarlo con muchísima prudencia. Perdón, también los libros no han salido todos al revés. Aparecerían en ese mismo momento una serie de boletines, de libros, de revistas que inundarían el mercado americano, después inundarían el mercado europeo. Y, bueno, también han salido al revés. Y el tema llegaría a ser de tan importancia, por ejemplo, en el cono suramericano, que aparecerían carteles como este, bueno, que dirían, bienvenidos seres del espacio, bienvenidos extraterrestres, como, dando realmente por hecho que allí efectivamente se producían numerosos avistamientos. Existen ciertos enclaves ovni a lo largo de toda la geografía mundial donde este tipo de experiencias realmente es sobrecogedora por su multitud. Por ejemplo, en el cerro Uritorco, en Argentina, aparecerían estos ovnis con muchísima frecuencia, incluso llegarían a dejar grandes extensiones de terreno quemadas. Realmente son pocas las fotografías y pocas las noticias que han llegado hasta nosotros. Existirían otros lugares, como Montserrat, por las experiencias de Luis José Grifol, por las experiencias de otras personas agentes a Luis José Grifol que hayan vivido también experiencias con ovnis, y otros lugares del mundo, por ejemplo, las Islas Canarias, esto nos ha dado ya regalado también Patisco Padrón, donde existen, bueno, numerosos lugares, la playa de la Tejita, por ejemplo, ya, vamos, mítica, en este tipo de cuestiones, que parece ser que atraerían en cierta manera la presencia de estos no identificados. Bueno, ¿alguien ha salido de lado? Aparecerían, yo les invito a que se vayan cambiando de posición, aparecerían entonces con cierta periodicidad fotografías espectaculares de ovnis, por ejemplo, esta fue tomada por un sargento norteamericano llamado Paul Villa, cerca de la localidad de Apurquerque, Nuevo México, que tomaría una serie de fotografías realmente impresionantes. Está al revés también. Quizá yo no sé ni cómo está, pero bueno, ustedes se la imaginan. Después aparecería un contactado que realmente rompería los sistemas de muchas personas. Un ingeniero que había estado trabajando para la base de White Sands, sobre todo en la parte de los viajes a todo, de las cápsulas espaciales, tendría un contacto con seres extraterrestres. Se trataba de Daniel Fry, quien saliendo un día precisamente de trabajar de su base de White Sands, se encontraría con un ovni que él llegaría incluso a filmar. Entraría en contacto con un extraterrestre que dijo llamarse Alan, que le informó de que ellos habían estado antes en la Tierra, que ellos habían estado con nosotros en el paraíso, de cierta manera nos habían creado. En fin, suje aquí toda una nueva filosofía de considerar la historia y que también nos aportaría fotografías y documentos tremendos. Hasta el punto de que Daniel Fry se le llamó la atención en su puesto de trabajo diciendo que no podía ser que él fuese contando estas historias y acabó por renunciar de su puesto de trabajo. Se fue. Y sus libros, bueno, pues sobre todo en lengua inglesa en español solamente conozco que se había traducido en una edición mexicana incidente en White Sands con este mismo título contando todas sus experiencias. También está todo esto. En su vista aparecería en 1975 a la localidad de Kingville un personaje verdaderamente curioso. Un granjero suizo, Manco, dígalo de Manco porque hay algunas fotografías que realmente son aparatosas para tomarle una persona con una sola mano, empezaría a reunirse con seres de las Pleiades según él. De repente los vecinos de Kingville la localidad donde él vivía veían con estupefacción como Billy Mayer Edward Billy Mayer cogía su ciclomotor su ruidoso ciclomotor cruzaba las calles de esa pequeña localidad y se introducía en los bosques. Pertenecía allí varias horas y después volvía. Nadie sabía a qué iba. Es más, llegaron incluso a sospechar de que este hombre bueno, pues que ficase con drogas o hiciese alguna cosa extraña y de repente un buen día un cierto número de revistas alemanas se hacen eco de la noticia publican sus fotografías las fotografías dan inmediatamente la vuelta al mundo y aparecería uno de los contactados más espectaculares de los últimos tiempos por sus fotografías. Las fotografías se van por sus olas. De hecho se han hecho valga la redundancia numerosos análisis de estas fotografías así por ejemplo Marcel Vogel de IBM u otra serie de personajes que no encontrarían ninguna prueba de que este estuviese trucado había una serie de análisis incluso pasando por ordenador informatizando estas imágenes para ver si se trataba de maquetas había disfunción en el grámbulo de las fotografías etc. y no se encontraría ninguna contradicción aparente. No obstante otros análisis posteriores sobre todo a raíz de las investigaciones de William Moore famoso ufólogo americano y Kyle Corp dirían que estas fotografías serían falsificaciones. Es lo mismo que ocurre siempre con todos los casos de contacto. Por muchas pruebas que se presenten siempre hay alguien que las rebate. Ahora pregúntense ustedes qué necesitarían para admitir un caso de contacto extinto. Tú prueba la presión aquí. Gracias porque has hecho una exposición magnífica aunque como siempre ya lo habías dicho al principio con los mismos elementos que los antiguos ufólogos los nuevos ufólogos tenéis que tratar con las mismas fotografías. Me ha gustado mucho de todas formas ver que en la nueva era de ufólogos pues se tiene también una visión un poco diferenciada de la antigua. Sin embargo por buscar un poco de controversia has hecho una manifestación respecto a que difícilmente sería posible que viniesen tantos que nos visitasen con una cantidad tan grande de gente del espacio exterior a tenor de la cantidad de vestamientos que se dicen tener. Y decías que eso tendría que responder si fuese cierto a una expectativa que suscita al planeta Tierra a esta gente. ni decías que bueno que fuese nuestra tecnología un elemento de mucho interés sería sorprendente que viniesen tanto. Sin embargo mi pregunta es más bien en el sentido de decir yo creo que sí que la vida que existe en nuestro planeta es algo excepcional a pesar de que haya mucha vida en todo el espacio. Y que lo que les podía interesar a esta gente para venir en tan gran cantidad a vernos y contactar con nosotros más que nuestros avances tecnológicos serían la capacidad que el ser humano tiene que parece ser que es única ya no mental que mental también la tendrían los seres que nos visitan sino la emotiva y espiritual. Yo creo que ahí es el motivo por el cual nuestro planeta el ser humano suscita tanto interés por el que está por el que está ¿podría acercarse más al micrófono? Sí. Entonces esta es mi exposición mi pregunta es ¿no te parece que realmente sí puede tener un gran interés el planeta Tierra para que nos vengan a visitar en esa cantidad? Bueno yo mi exposición la he dividido en dos partes la verdad es que lo has captado muy bien en este sentido y yo creo que bueno nuestro planeta es muy interesante hoy por hoy para que nos visite cualquier civilización extraterrestre cualquiera en nuestro punto de vista evolutivo en el momento histórico lo que nos encontramos es interesantísimo pero lo que yo me resisto un poco a hacer en base a la lógica que es el elemento que bueno ahora mismo utilizamos probablemente mañana se quede obsoleta probablemente mañana no se iba para nada en base a esta lógica yo tengo a creer que no nos pueden visitar en tan grandes cantidades para que se produzcan todos estos casos únicos que cada uno ven también una estrella distinta etc. Ahora bien si se producen esta gran cantidad de avistamientos de ovnis no hay que considerar entonces que vienen de fuera sino que están aquí para que se muevan con esta facilidad pero este sería otro tema que nos llevaría al terreno de la ufología especulativa digamos de cualquier manera yo considero que bueno la vida en el universo es una cosa natural que nosotros no somos una excepción que la vida inteligente tiene que existir por ahí de que bueno si nosotros estuviésemos solo ese universo sería una desgracia realmente pero yo no puedo de momento de momento admitir que todas estas visitas todos estos ovnis sean naves extraterrestres porque me limpide mi lógica no puedo admitir que vengan tantas naves extraterrestres tantas gentes de fuera no obstante no me quiero poner en plan científico porque en muchas partes de este controvertidísimo asunto la ciencia no tiene herramientas suficientes no tiene los medios para opinar sobre este asunto y sin embargo se pronuncia hay otras partes que sí que puede pronunciarse pero siempre parcialmente basta aquí la concreta de la presencia un aplauso para los brazos de la presencia Gracias.